La Universidad Católica de Oriente realizó en días pasados en Sonson unas jornadas de orientación vocacional. De igual manera, el ICTEX informó a los estudiantes sobre los créditos que se dan desde el Gobierno Nacional para Estudios Superiores. La orientación vocacional es fundamental en los jóvenes que están a poco de ingresar a la vida universitaria, técnica o tecnológica, para que tanto ellos como sus familias elijan adecuadamente el rumbo de sus vidas profesionales. Que los jóvenes comprendan qué quieren, para dónde van, qué deseo, cómo hago para estudiar, qué será lo mejor para mí, qué debo estudiar. Y todo eso lo estuvimos trabajando hoy, estos días, en cuatro instituciones. Institución Educativa Normal Superior, Presbítero José Gómez. En la institución Educativa Técnico y Agropecuario y en Salud, estuvimos también en el Braulio Mejía y en el Rosa María Henao Pavas. Creo que los jóvenes de 11 se llevaron unas buenas impresiones. Aplicamos pruebas de orientación profesional, 6P4-AIMIR, para que ellos se vayan acercando a sus competencias y a sus inteligencias múltiples. Es la manera como la universidad, sin ningún costo, porque es nuestra proyección social que entregamos a los jóvenes para que puedan escoger y dejarles un poquitico, dejarles y animarles en ese sueño que tienen por hacer realidad su sueño de ser profesionales. Además, desde el ICTEX se acompañó las jornadas de orientación vocacional, donde se impulsa la oferta en créditos que se brindan desde la entidad nacional a los estudiantes. La entidad ofrece diferentes líneas de crédito de mediano, corto y largo plazo, donde el estudiante elige qué línea de crédito decide tomar. Hay unas líneas de crédito donde el estudiante no paga absolutamente nada mientras estudia, todo lo paga al finalizar cuando se gradúe, con una serie de beneficios de subsidios de sostenimiento, de condonación, tasa subsidiada. Tenemos otra línea de corto plazo, donde el estudiante paga durante el semestre, y tenemos una línea de crédito de mediano plazo, donde se paga una cantidad o un porcentaje y el porcentaje restante al finalizar cuando se gradúe. Entonces, la invitación es para que todos los jóvenes del municipio accedan a la educación superior, rompan todos esos paradigmas y todos esos mitos de que la educación superior es solamente para los estudiantes con recursos o los que vienen en las ciudades grandes o capitales. Entonces, rompamos todos esos mitos para que podamos acceder a la educación superior y el municipio cuente con jóvenes profesionales para el futuro. Para quienes deseen obtener mayor información sobre los créditos de ICTEX, se pueden comunicar con esta entidad a través de las redes sociales o en la sede en la ciudad de Medellín. Gracias.